Para hoy vamos a ver tres canciones diferentes, entonces la idea es que ese concierto que ustedes pueden dar sean de unas seis canciones o de las que ustedes quieran, lo importante es que para esta navidad usted se va a aprender mínimo, así mínimo, mínimo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, espero que estén practicando para ese concierto que les dije que ustedes van a hacer en sus casas, aquí les voy a dejar el videito de la semana pasada para que lo vean, donde llevamos tres canciones, esas tres canciones que son Feliz Navidad, como el estilo de José Feliciano, Burrito Sabanero y Noche de Paz. Esas tres canciones ya tienen que estar casi que listas para la presentación que van a hacer ustedes en sus casas. Aparte de eso, recuerden seguirme en mis redes sociales, TikTok e Instagram, para que no se pierdan historias, para que no se pierdan el material que estoy subiendo por ahí, semanalmente, como tres veces, sí. Para hoy vamos a agregar tres canciones más, tres canciones más al concierto que ustedes van a hacer en sus casas o presentaciones en escuelas, en iglesias, en la comunidad, donde ustedes gusten. Yo les recomiendo primero hacer una casa, ¿por qué? Porque es más sencillo, uno se siente un poquito más confiado y puede ir practicando poco a poco, entonces, pero si ustedes se sienten capaces de tirarlo y hacerlo abiertamente, y no, mándense. Y sí es bueno que si de repente hacen algo así, me etiqueten en mis redes sociales para yo verlos a ver cómo les fue. Lo importante es que para esta Navidad usted se va a aprender mínimo, así mínimo, 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 dos. Mínimo, eso es lo único que les pido. Dos canciones, yo les voy a enseñar seis, y si puede hacer las seis, mejor, de verdad que sí. Primer canción que vamos a ver esta semana, parte de las tres que ya vimos la semana pasada, va a ser Campana sobre Campana. Y esta canción suena de la siguiente manera. Ok, después se repite exactamente igual. Después de esto viene lo que sería el coro. El coro se puede hacer de dos maneras, grave o aguda. Voy a tocar la primero grave y después aguda, para que la vean. Voy a tocarlo arriba, agudo, para que lo escuchen. Ustedes eligen, si tocan a dos flautas, entonces uno toca abajo y el otro arriba y suena muy bonito. Ok, voy a hacerlo agudo y grave para ver cómo suena, y ustedes me dicen si les gusta o no. Es solo un ejemplo para que vean que se puede hacer algo diferente. Esta canción me parece que está bastante sencilla. Recuerden que yo les voy a dejar los links acá abajo, donde ustedes van a tener la pista en YouTube para que la toquen. Ponen en el tele, lo ponen en un parlante de Bluetooth y van practicando con la flauta, como si fuera un karaoke, pero en vez de cantar se usa la flauta. Entonces voy a tocar un toquecito la pieza para que ustedes la vean en el karaoke y la voy a tocar yo encima para que vean más o menos cómo suena. Ok, la siguiente canción sería una que se llama Los peces en el río. Es una canción súper, súper sencilla. Lo único que lleva esta canción sería un do sostenido grave y agudo. El do sostenido grave, recuerden que es como hacer un do, pero soltamos el huequito más pequeño de abajo. Recuerden que el do tiene dos, dos huequitos, ¿verdad? En este dedo acá. Y lo que se hace simplemente es correr un poquito para que el aire salga por el huequito pequeño. Ese es el do grave y el do agudo sería como hacer un la, pero soltando completamente el dedo de abajo. Entonces esta canción sonaría de la siguiente manera. Eso es como la primera parte, se repite otra vez. Por aquello, si se hace grave, hay una nota ahí que es un la, que lleva la canción al puro inicio, pero no se puede hacer. La flauta llega hasta do. No habría manera de hacer el la grave, entonces por eso es que yo lo hago arriba. Es esta parte. Yo hago la arriba porque abajo no hay, entonces solo para que lo tomen en cuenta. También recuerden que se puede hacer aguda. Después de esa parte sigue. Ahí metí el do sostenido, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Entonces esto se hace, estas son tres frases. Esas dos que acabamos de hacer y la última que sería... Bueno, en total creo que serían cuatro frases. Las primeras dos y estas últimas dos. Entonces ahí tendríamos lo que sería esa canción. Voy a tocarla también aguda para que vean que también se puede hacer aguda. Voy a tocar un pedacito de esta canción con el karaoke para que vean un ejemplo de cómo quedaría. Y tenemos la última canción, la sexta canción de estos dos videos donde enseño las canciones que podrían tocar para la actividad de Navidad en sus casas. Esta canción es, yo creo, no sé, ustedes me dicen en los comentarios qué opinan. Pero yo creo que esta es la canción más icónica de Navidad. Esa es como la primera parte. Esa parte lleva un si bemol. Si bemol es lo mismo que un la sostenido. Es como hacer un fa pero quitamos el dedo del centro de la mano izquierda. Esa parte se hace dos veces, solo que la segunda tiene un final diferente. Voy a hacer la segunda. Ese es como el final para pasar a la otra parte. Me acabo de dar cuenta que estaba editando y una parte no la grabé. Entonces voy a grabarla un toquecito. Y lo que sigue es casi lo mismo, solo que cambia el final. Y empieza la canción nuevamente. Y perdón. Entonces muchachos, de verdad espero que todos estos tutoriales, tanto el de la semana pasada como el de esta semana, les haya ayudado un montón para que ustedes tengan sus propias cancioncitas. Y que la puedan disfrutar, que lo puedan gozar, que puedan disfrutar con su familia. Esperamos un mes espectacular. Más que todo, después de todo lo que fue la pandemia y todo esto que complicó tanto el todo. Espero que se puedan reunir ustedes con su familia, que puedan compartir y que puedan disfrutar bastante. Mis mayores deseos de verdad es de corazón. Y espero que todos estos videos les hayan ayudado un montón. Muchísimas gracias. Recuerda seguirme en mis redes sociales de Instagram y TikTok. Y nos vemos en la próxima. ¡Pura vida!